¿Por qué Rodolfo se pretende entonces hacer una reforma a la Constitución? ¿Qué le va a explicar, Nacho? ¿A mamá le gallo a la gente? Vea, yo le voy a explicar... Para volvernos como Venezuela. Germán, no, no, al gato hay que darle una pelota de trapo para que se entretenga. Claro. Pero que no sea descarada Vivian Morales. Es una idea de Vivian Morales. Que no sea sinvergüenza, que deje de decirle a la gente mentiras. Este país no necesita ni otra Constitución, ni necesita más leyes. Este país necesita una reforma estructural desde lo educativo, desde lo social, desde las oportunidades. Este país, tenemos que sentarnos todos a hacer una constituyente, pero social. Social para ver qué vamos a hacer con la corrupción tan enorme que hay en el país. Porque es un problema de todos. Pero esto no se elimina legislando. Esto no es decrétase la eliminación de la corrupción. No, esto no es así.